Ayer fue absuelto Juan Antonio Vera, el presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de Marielena Ríos en 2019 en Oaxaca. Esta activista dijo que ganó la corrupción y acusó que existan acuerdos entre la defensa del exdiputado y las autoridades. Ahora, ya Juan Antonio Vera Carrizal va a tener que permanecer en prisión o regresar a la medida cautelar, ¿por qué? Por una nueva revisión a su proceso por intento de feminicidio. Esta orden también tiene efecto para los coacusados, es decir, Rubicel Hernández y Rubén Loaesa. Además, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Berenice Ramírez, ordenó suspender al juez que había otorgado en primera instancia la libertad a los imputados para que sea sometido a un juicio de responsabilidad por haber tomado esa determinación. Ahora, ante esta nueva decisión, Marielena Ríos dijo que la resolución es un rayo de luz para todas las mujeres que han sido víctimas de ataques similares. Así lo dijo. Esta nueva resolución me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino a todas las mujeres, las infancias, las víctimas que no nos hemos sabido quedar calladas y que, por supuesto, no van a contar con la comodidad de nuestro silencio. Ahora sí, vamos a sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal, porque no se trata de una prueba o dos que no pude acreditar. Son más de 20 que acreditamos y que José Gabriel Ramírez Montaño las desestimó. Ahora sí, Juan Antonio Vera Carrizal será castigado con todo el peso de la ley y será el vivo ejemplo de que un feminicida no debe de tocar a una mujer, que un feminicida tiene que pagar con cárcel.